Nada poder hacer, y el mismo Pedro reconoció esto, cuando Pedro se dio cuenta de que muchos de los que estaban siguiendo a Jesús, quizás por el mensaje que el maestro estaba dando en esa ocasión, no sabemos que tipo de mensaje será tan fuerte para ellos en su mente, porque Jesucristo lo que estaba hablando era de que el verdadero pan era él, porque hay gente que nada más están pendientes de lo material, y su vida la tiene nada más, su corazón puesto a lo material de esta tierra, quieren tener dinero, quieren tener buena casa que no es malo, quieren tener buen trabajo que no es malo, quieren tener una esposa hermosa, un esposo hermoso, en todos los sentidos hijos hermosos, obedientes, quieren tener de todo lo terrenal, pero se han desconectado del propósito de Dios, y cuando la palabra de Dios viene a su vida, ellos no quieren recibirla, ellos están más atentos al dinero, no sabiendo que la palabra del Señor dice que el dinero hermano es peligroso, que el Dios de este siglo es el dinero y que ha cegado el entendimiento del ser humano, porque las personas muchas veces decimos que tenemos a Dios, pero cuando nos tocan nuestros intereses lo negamos de una vez, pero cuando tenemos que hacer algo especial de parte de Dios y se trata de tocar nuestras finanzas, pues de una vez nos agachamos, ahí mismo demostramos de que realmente lo que estamos hablando no es real, y nos convertimos en mentirosos, en falsantes, y no es bueno, por eso yo te sorto hoy que te levante, por eso yo te doy esta palabra de fortaleza, es necesario creer en Dios, es necesario pasar el proceso a Dios, es necesario estar establecido en los caminos del Señor, el libro de los salmos, capítulo 125, dice así, los que confían en Jehová son como el monte de Sion, que no se mueve, sino que permanece para siempre, los que confían, los que se mantienen en la barca del Señor, Él es nuestro capitán, Él es el que nos dirige, Él es el que nos muestra el camino, Él dijo yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie va al padre si no es por mí, pero esa palabra tiene peso, el verdadero camino es Jesús, el problema de muchas personas hoy en día, es que quieren llegar a Jesús a través de muchos caminos, quieren servir a Dios, pero primero amando a las riquezas, primero amando a las mentiras, primero amando a la vanagloria, primero amando a la desobediencia, hay personas que dicen que están esperando a Jesús que venga, pero están totalmente desconectados del propósito del plan de Dios, están haciendo el mismo papel que estaban haciendo aquellas vírgenes insensatas, las cinco vírgenes insensatas no estaban activadas como estaban activadas las prudentes, las otras cinco vírgenes prudentes, las cinco vírgenes prudentes tenían aceite en su lámpara, estaban conectadas, estaban esperando que llegara el amado, para ellas irse a la boda, para irse a gozar, para irse hermano acompañada, pero las otras decían que estaban esperando también al amado, pero estaban desconectadas, una cosa es que tú me digas que está siendo la voluntad de Dios y que tu testimonio diga lo contrario, no te lo puedo creer, aquí la Biblia dice que por tus frutos te conoceréis, somos o no somos, pacientemente esperé a Jehová, se inclinó a mí y escuchó mi clamor y me sacó del lodo de la desesperación, del lodo cenagoso, escúchame, Dios te va a sacar de la desesperación, Dios te va a sacar de la angustia, Dios te va a sacar de la necesidad, pero cuando tú aprendas a obedecer pacientemente, cuando tú aprendas a escuchar la voz de Dios pacientemente, tardo para hablar, pero rápido para escuchar, rápido para escuchar la amonestación, y también hay que ponerla por práctica la amonestación, porque los que confían en Jehová, son como el monte de Sion, que no se mueve, sino que permanecen para siempre, yo no sé en qué monte tú estás parado en esta hora, yo no sé si en el monte que tú estás en esta hora, no hay agua, se acabó el agua, las ramas se secaron, los palos también están secos, está haciendo un sol tremendo, hay sequía, quiere agua, se le acabó el agua al odres, no hay agua en el odres, no hay nadie cerca, en esta hora, lo que está haciendo mucho calor en el monte, se está quemando el sol que está bajando desde el cielo que Dios está enviando, y tú no encuentras qué hacer, está lejos de tu casa, estás en el desierto, pero no encuentras para dónde correr, te digo algo, tienes que esperar pacientemente, tienes que seguir pacientemente, no puedes desviarte de la verdadera doctrina del Evangelio, del grito de la gloria, el Evangelio real, el Evangelio que nos he corrompido, el Evangelio que no se vende, el Evangelio que no es mequino, el Evangelio que no es falso, para tú poder esperar pacientemente en que Obá, tienes que aprender a sustentarte del Cristo de la gloria en el desierto, aunque en el desierto no haya agua, aunque en el desierto tú no tengas un abrigo para abrigarte, cuando el frío viene y azota sobre ti, aunque la capa que tú tengas en esa hora, en ese momento en el desierto, no pueda cubrir lo que es por completo tus esperanzas, déjame decirte algo, aunque tú creas que Dios no está contigo en el desierto, si tú estás bajo la obediencia de Dios en el desierto, pues Dios va a obrar en el desierto, los que confían en Jehová, son como el monte de Sion, que no se mueve, sino que permanece para siempre, para yo permanecer para siempre, debo de mantenerme íntegro, debo de pararme en los caminos, analizar, observar, estoy caminando recto ante la presencia de Dios, estoy haciendo la voluntad de Dios, se va a levantar Satanás cuando tú estés haciendo la voluntad de Dios, o si no, pregúntale a Jo, cuando Satanás fue y se presentó ante Dios, junto con los hijos de Dios, y le preguntó el Señor de dónde viene, y él dijo, oh Señor de rodear la tierra, y el mismo Dios sabía de dónde él venía, pero él dijo, no ha considerado a mi siervo, oh, que no hay otro como él en la tierra, varón íntegro, un varón perfecto, un varón que no se vive contaminando, un varón que no se vive vendiendo ante el pecado, un varón que no miente cuando el diablo le dice que miente, un varón que no es falsante cuando el diablo le diga que sea falsante, un varón que no está haciendo, hermano, la voluntad de la carne, ese es el siervo, oh, ese es el siervo, oh, yo sé por qué él te está sirviendo, él te está sirviendo porque estás cómodo, él te está sirviendo porque tiene dinero en la libreta bancaria, él te está sirviendo porque tiene una buena casa, porque tiene dos o tres vehículos, él te está sirviendo porque está demasiado cómodo, y él sabe que en su nevera no faltan los alimentos, que él puede diario comer tranquilo, que él puede desayunarse tranquilo, que él puede cenar tranquilo, que cuando él necesita dos mil, tres mil pesos, cinco mil pesos, él va de una vez al cajero y puya y sale el dinero de una vez, por eso es que él te sirve, sí, porque allá hay gente, allá hay gente que están sirviendo a Dios por lo que tienen, pero cuando tú le tocas sus intereses, cuando ellos entienden de que quizás los intereses están menguando, hermano, comienzan también a menguar la fe en el Señor, porque su mente, hermano, la tienen puesta no en el Cristo que le llamó, sino en los bienes que tienen, tú tienes que morir a esos bienes, tú tienes que matar el Isaac que te está haciendo la guerra, esto me impactó de Abraham, que cuando Dios le tocó a su hijo, el único hijo, por quien iba a ser la descendencia prometida por el Cristo de la gloria, cuando Dios le habla a Abraham, quizás hubiese sido uno de nosotros, hermano, comenzamos a interrogar a Dios, comenzamos quizás a suplicarle a Dios, que cómo va a ser si él mismo fue que me dijo, que del mismo Isaac era que iba a salir la descendencia, pero Abraham no hizo esto, no, 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 Abraham obedeció la voz de Dios, tú tienes que matar a muchos Isaac que están en tu corazón todavía, el Isaac de la arrogancia, de la mentira, de la prepotencia, de las sesiones de personas, el Isaac del anillo que tiene un anillito, que solamente tú crees que con fulanito, fulanito puedes compartir, que si ellos no me dan beneficio, pues no estoy con ellos, I'm sorry, lo siento mucho, eso no es el evangelio del Cristo que yo conozco, el evangelio del Cristo que yo conozco, es un cuerpo, es un solo cuerpo, Cristo no puede ser solamente ojo, porque entonces solamente nada más iba a ver, Cristo no puede ser pie, porque entonces solamente nada más iba a caminar, Cristo no puede ser mano nada más, porque solamente iba a palpar, es un cuerpo, así somos la iglesia de Cristo en la tierra, así somos nosotros, somos unidos, ahora si tú estás bajo un libertinaje, bajo pecado, bajo la abominación del diablo, quédate por ahí mismo, porque no voy a compartir tu pecado, pero si tú me dices a mí que eres santa, y que eres santo, y cuando ves tu hermanito pasar necesidad, y tú teniendo bienes de este siglo, de esta tierra, cierra tu corazón contra él, eres una mentirosa, eres un mentiroso, ¿a dónde mora el amor? de Dios en tu corazón no mora, no te lo voy a creer, como dice la Biblia en el libro de Juan, que si alguien dice que tiene amor, y ve a su hermano pasar necesidad, y tiene bienes de esta tierra, de este mundo, y cierra su corazón contra él, y no lo ayuda, y no le da la mano, sabiendo que la hermanita tiene necesidades, sabiendo que la hermanito tiene necesidades, y cierra su corazón, y en vez de meterse la mano en los bolsillos, y le dice hermana, mire vea para que usted coma durante cinco días, hermano vea para que usted se ayude con este problema, que está atravesando, que yo sé que usted es un hombre de Dios, que yo sé que usted es una mujer de Dios, que vive predicando el evangelio, que vive guardado, para Cristo espiritual mi cuerpo, déjenme ayudarle, en vez de usted decirle, déjenme ayudarle, y meterse la mano en los bolsillos, o firmarle un chequecito, y darle la mano, porque usted ha sido bendecido, lo que dice hermano, vamos a orar, no te creo, and sorry, era un mentiroso, era un falsante, Dios anda buscando hombres y mujeres, que aprendan a condolerse de la hermana, del hermano, por lo cual están, pasando necesidades, porque los que confían en Jehová, son como el monte de Sion, que nada puede moverlo, que ninguna cosa de esta tierra, pueda moverlo, que todo lo que usted tenga, lo tenga por común, que usted entienda, de que un día, todo eso va a perecer, y todo eso se va a quedar en la tierra, no me diga que eres una sierva de Dios, no me diga que eres un siervo de Dios, cuando te tocan tus intereses, cuando te tocan la mundanalidad, por la cual tú estás atravesando, viviendo una vida corrompida, conforme al mundo, haciendo lo que el mundo hace, haciendo toda la diablura que el mundo hace, cuando tú estás viviendo una vida, si, and sorry, lo siento, tú no estás parado en los caminos, en los cuales, el Señor dice que debemos de pararnos, en los caminos, y preguntar por las sendas antiguas, hay gente que están parados, en el camino de la iniquidad, hay gente que están parados, en el camino hermano, del adulterio, de la fornicación, hay gente que están parados, en el camino hermano, con un corazón, ya usted sabe, herido hermano, porque quizá alguien le hirió, pero ellos tampoco se han acercado a esa persona, pedirle perdón, y hacer la paz con ellos, no importa quién te hirió, no importa quién te traicionó, la Biblia dice que debemos de amar a vuestros enemigos, que debemos de bendecir a los que nos maldicen, que debemos de orar por los que nos persiguen, ese es el verdadero evangelio de Cristo, el evangelio de Cristo no se confabula en esta tierra, el evangelio de Cristo es santo, no me digas que tú tienes a Dios, y que estás parado en los caminos, cuando tú no me estás dando testimonio, cuando todo lo que tú haces, tus testimonios, tus frutos, dicen lo contrario, no me lo digas, Cristo viene a buscar una iglesia santa, una iglesia limpiada, una iglesia redimida, una iglesia cambiada, una iglesia sin doble cara, el evangelio de Cristo no tiene dos caras, el evangelio de Cristo es un solo, hace falta hombres y mujeres íntegra, que manifiesten el verdadero amor de Dios, no me digas que Cristo solamente lo que ve es el corazón, pero tú no obedeces al Señor, cuando Dios te dice, mi sierva yo quiero que tú camines así de esta manera conmigo, yo quiero que tú testifique de mí, y usted se niega, cuál es el amor, el amor todavía que tú tienes es el amor de la carne, el amor carnudo, el que está haciendo las propias concupiscencias de la carne, que te está sometiendo más al mundo, cuando la Biblia dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, el libro de Santiago 4.4 dice, oh alma adúltera, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios, cualquiera pues que quiera hacerse amigo del mundo, no se constituyen enemigos de Dios, así que los que confían en Jehová, son como el monte de Sion, que no se mueven, que no se mueven, si usted no se ha movido, es porque está guardando la sana doctrina, ahora, si usted comenzó con la sana doctrina del Señor, y se movió, I'm sorry, no está parado en los caminos, se desvió del camino, usted sabe que antes hacía una cosa, y que ya para ti eso, hoy eso ya no es nada, que Dios lo que ve es el corazón, y tú vives una vida conforme a tu propia concupiscencia, dejando que gente suban en pecado al altar, es toda vergüenza hermano, esto es triste la situación de hoy, Dios me ha permitido darme cuenta de muchas cosas, hay muchos pastores, y me perdonan los pastores, respeto para ellos, pero tengo que decir la verdad, porque hay gente, que están callados, y están sabiendo que están mal, muchos pastores, están dejando subir a muchos levitas, músicos a los altares, y saben que están mal, saben que están en pecado, muchos predicadores que están en pecado, y están mal, muchas siervas que están mal, y los pastores lo saben hermano, y de sinvergüenza, y de charlatanes, están apoyando eso, y se quedan callados, te voy a decir algo, te va a pasar igual que Acán, te va a pasar, tú piensas, que puede ir a la guerra, y que vas a vencer, y sin embargo, tú sabes que está contaminado, tiene que verificarte, tiene que hacer un autoanálisis, aunque tú sabes que tú estás mal, porque nosotros somos, el primer espejo en nuestra vida, Dios y nosotros somos los que nos escudriñamos, y sabemos cómo está nuestro corazón, Dios sabía cómo tenía Moisés su corazón, antes de enviarlo a Egipto donde el faraón, a que fuera a libertar ese pueblo, él le dijo, todavía tú no califica, métete la mano en tu seno, para que te des cuenta, que tú todavía estás leproso, hay gente que saben que estás leproso, Moisés sabía que venía de un lugar, en donde había matado a una persona, yo no sé si Moisés se había humillado, se humilló y le pidió perdón a Dios, pero el Señor sabía que en su corazón, había problemas, hay gente todavía que tienen que matar, muchas cosas que están dentro de ellos, y están predicando en los altares, y se están parando, y están corrompidos, y están apoyando al pecado, y se han vuelto cómplices del pecado, sin vergüenza, conviértete a Cristo, que si Cristo viene, te vas a quedar, y yo no quiero que te suceda eso, porque ustedes y yo somos la iglesia de Cristo, cómo usted le va a apoyar el pecado, a una gente que usted sabe que está subiendo en pecado al altar, que está ministrando en el altar, gente que está corrompido, jovencitos, jovencitas que están corrompidos, que viven una vida de doble ánimo hermano, que están tibios, que están fríos, que están secos, apásticos, esqueléticos, falta de obediencia, falta de presencia hermano, y muchos pastores saben que esas personas están así, y ellos son los primeros, que no respetan a Dios hermano, que no están respetando a Dios, que más le importa el diezmo, que le importan las ofrendas, que le importa que suban al altar a ministrar, para que le cumpla para el servicio, y punto, pero yo sé que tú estás en pecado, y no te jalo, y no te digo la verdad, se equivocó el diablo, todavía quedan Elías, todavía quedan Juan el Bautista, que no van a apoyar esa sinvergüenza, gente que vienen aquí, y que toman el micrófono, y están en pecado, y tienen problemas, y hay gente que saben que vienen a esta cabina radial, y toman el micrófono, y están en pecado, y se quedan callados, vamos a acabar con esta sinvergüenza, porque Cristo, no se confabula con el pecado, usted es de Cristo, o es de Satanás, somos de Cristo, o somos del mundo, pero vamos a identificarnos como somos, si estamos parados en los caminos, si queremos caminar, frente a esa vida, de lo que es paz, frente a esa vida, de lo que es tranquilidad, si queremos seguir caminando, bajo esa vida de obediencia, bajo esa vida de amor, debemos de corregir el pecado, debemos de dejar de estar confabulándonos, con el mundo, demasiada gente charlatana, están cogiendo los altares, gente charlatana, que saben que están en pecado, y porque el otro también lo sabe, y no lo corrigen, ellos se confabulan, y siguen haciendo lo mismo, I'm sorry, lo siento mucho, ni se va el que está en pecado, y te va mucho menos, tú tampoco, que está apoyando lo que está mal, es tiempo de que reconozca, de que debemos de caminar, conforme a la voluntad de Dios, porque los que confían en Jehová, son como el monte de Sion, que no lo puede mover nada, ninguna oferta de esta tierra puede moverte, ningún pecado puede moverte, ninguna oferta del diablo puede moverte, levántate, Cristo viene pronto, aunque tú quizás, en este momento me esté escuchando, y quizás te sientas mal conmigo, esta palabra la trae Dios para corregirte, aunque quizás te duela, enderezate, porque tú sabes que está mal, tú estás haciendo muchas cosas, que no son del agrado de Dios, tú estás haciendo cosas, que son del mundo, y coge el altar, y tú sabes que a Dios no le agrada eso, en aquel tiempo, cuando un sacerdote entraba al santuario, y entraba en pecado, de una vez, era muerto hermano, de una vez lo jalaban, con la soguita para afuera, que le pasó a Ananías y a Zafira, cuando mintieron, cuando vendieron la heredad, y ellos sabían que tenían que poner, la parte por completa, porque ya no le pertenecía a ellos, cayeron como muertos, el primero que cayó fue Ananías, Pedro estaba lleno de la presencia de Dios, hace mucha gente que están en los altars, y están muertos, hace tiempo, porque están hablando mentiras, porque están cuidando malos intereses, que la misma salvación, porque se le importa hablar mentiras, para cuidar sus intereses, reprenda al diablo, ese demonio, que te está haciendo la guerra, es tiempo de que si tú quieres, mantenerte en el desierto de Dios, mantenerte para que Dios provee el agua, entonces mata al Isaac, que te está haciendo la guerra, Cristo viene pronto, y es una iglesia santa, pura, sin manchas, sin arrugas, que se va para el cielo, sabará bajaya, no me confabulo con el pecado, no me confabulo, yo confío en Jehová, los que confían en Jehová, son como el monte de Sion, que no se mueve, no dejes que nada te mueva, no dejes que nada te mueva, Satanás se está moviendo a mucha gente, Satanás fue a mover a Jesús al desierto, cuando había cumplido los 40 días, y los 40 noches de ayuno, Satanás fue a mover a Jesús, fue a ofrecer en lo que él entendía, que Jesús necesitaba en ese mismo instante, Satanás sabe que es lo que tú necesitas, Satanás sabe por donde puede meterse, y tú le estás abriendo la brecha, y tú prefieres mejor que Satanás se meta, y no que la presencia de Dios permanezca en tu vida, en tu casa, en tu congregación, tú prefieres que los hombres te vean y te aplaudan, y no que la presencia se mantenga contigo, levantaste de ahí, levantaste de ese lecho, de la conformidad, levantaste de ese lecho del conformismo, levantaste de ese lecho, de los enllaves que tú tienes, con gente que tú sabes que están en pecado, y no lo corriges, y Dios te ha puesto al lado para que lo corrija, yo prefiero mejor pasar persecución en esta tierra, por mi Cristo de la gloria que me llamó, y no confamularme ni con el diablo, ni con los pecados, ni con nada de esta tierra, yo prefiero que todo el mundo me dé la espalda, pero no para desobedecer a Dios, yo prefiero que quizás tú me digas que soy anticuado, religioso, extremista, pero que Dios se sienta bien con lo que yo estoy haciendo, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres, yo no sé lo que tú vas a hacer, yo no sé si tú te vas a mantener ahí, pero para tú mantenerte íntegro, y seguro en el monte del Señor, tienes que permanecer fiel ante Él, los que confían en Jehová, son como el monte de Sion que no se mueve, sino que permanece para siempre, el monte aunque tenga sequías, se queda ahí, el monte aunque no haya agua, se queda ahí, el monte aunque las ramas se sequen, se queda ahí, aunque se quede desolado, se queda ahí, aunque vengan los vientos huracanados, se queda ahí, el monte todo el tiempo está ahí, porque está plantado, si usted y yo estamos plantados en la roca, que es Cristo Jesús, nada de esta tierra puede moverte, quédate ahí, bajo la obediencia y la santidad de Dios, no importa como te quieran llamar, un día Cristo viene a buscar una iglesia, y no está ardido, y yo quiero partir con Él, porque todo, todo se quedará en esta tierra, en el nombre de Jesús, te solto a que te levantes hoy, recibe esta palabra, Padre en el nombre de Jesús, te doy gracias, Dios mío sana a aquellos que están enfermos, levanta a los que están caídos, Dios mío gracias por tú permitirme, Dios mío hablar de esta palabra, Dios del cielo, Padre amado tú sabes que lo que estoy hablando es Dios mío, una palabra Padre, para que personas que saben que están mal, se levanten, recapaciten y entiendan el propósito de Dios para con su vida, Dios te bendiga mucho, Dios te guarde, te habló tu hermano evangelista y salmista Ricky Domínguez, para la gloria del Señor.